Hoy es un logro grande para todo el municipio de Mixtrato, de parte de la Oficina de Educación Superior. Realizamos una gestión con el SENA, con el Centro de Diseño e Innovación, a la Subdirectora Sandra Yulier, darle los más sinceros agradecimientos, al igual que a nuestro Subdirector Andrés Gómez, del Centro de Comercio y Servicios, por la gestión que realizaron con el municipio de Mixtrato, donde en articulación con la Alcaldía Municipal, la Oficina de Educación Superior y el SENA, logramos traer para el municipio 12 máquinas de confección que le van a aportar bastante a nuestra comunidad. Ya saben que en la Oficina de Educación Superior contamos con dos programas de confección, donde se benefician, aparte de esto, todas las mujeres víctimas del conflicto y mujeres campesinas de nuestro municipio. Es un lema que tiene nuestra primera dama en apoyar a todas las mujeres del municipio y hoy lo estamos logrando con esta articulación, donde logramos que el SENA nos donara o nos mandara al municipio 12 máquinas de confección para montar nuestra propia microempresa desde Educación Superior. Es darle las gracias a nuestro alcalde por todo el apoyo y la colaboración que nos ha brindado, logrando que llegaran hasta el municipio las máquinas que hoy estamos recibiendo, unas máquinas en muy buen estado y que sabemos que le van a aportar bastante al beneficio de nuestro municipio. También contarles que dotamos el taller de panadería con algunos insumos que fueron traídos desde el centro de comercio, donde nos facilitaron tres estufas, una batidora industrial grande, un horno y diferentes moldes que nos hacían falta para aportarle a nuestro taller de panadería, ya que contamos pues con el programa dentro del municipio y cada día estamos superando todos los obstáculos que se nos presentaban para dar las clases. Hoy ya contamos con un nuevo taller de panadería, el cual queda dotado para todos los mistratenses e invitarlos para que hagan parte de cada uno de estos procesos, se matriculen. Estudarok Mestratón Estudarom Mestratón Gracias.